En la esquina del Salmon es el mejor podcast de la vida, Morty. Se conquistarán toda la galaxia pronto. Tienes de planetas bajo su control. Son geniosos, Morty. Tienes que escuchar a todos los episodios. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Salmon. Y en Twitter como arroba Gabriel Fénix. Pueden escucharnos en las principales plataformas. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. En este episodio hablaremos sobre la alienación, sobre depresión, sobre terapia y vida laboral y familiar. Será un abordaje un poco diferente de temas que son, por lo general, tratados en los textos de sociología. Y ahora sí, empecemos. Introducción. La experiencia de la alienación. Hay dos experiencias básicas que se tienen en esta sociedad moderna de pleno siglo XXI y de las que quiero hablar. No son experiencias tan universales en realidad y creo que quizás atañen más bien a nuestras sociedades latinoamericanas y a eso que llamamos Occidente en general. Pero en la medida en que el capitalismo es una experiencia más universal que ha colonizado más y más rincones del mundo, creo que de pronto quizás todos lo entienden. Esta es experienciación. O estudiaste una carrera y duraste cinco años de tu vida preparándote para algo que no existe o que ya no existía cuando saliste de la academia o ingresaste en el mundo laboral muy temprano acostumbrado a obedecer y esperar el momento oportuno para reclamar cubriendo tus espaldas no solo del patrón sino a veces de tus propios compañeros antes de entablar cualquier conversación con tu patrón o jefe que tuviera que ver con la propuesta salarial o algún incentivo. En ambos casos, sientes a veces que el mundo es en cierta forma una decepción. Y es como cuando vas a un McDonald's y te das cuenta que sí, la hamburguesa tiene papitas y viene con tomate y lechuga y la carne no está mal, sabe bien de hecho. Y hay letras doradas en la cajita y todos tienen un uniforme bien presentado pero aún así es como si algo no cuadrada. Es decir, el amarillo de las papas es diferente del de la foto y las lechugas nunca se ven tan frescas como en el video. Y después de un rato la carne es carne y el queso sigue siendo queso. No sabes realmente qué esperabas. Y el sabor de los helados no está mal, pero tampoco es esa gran experiencia que pensaste o como se veía en la publicidad. Es decir, la heladería de la esquina no es que sea igual pero tiene un algo que te hace pensar mira, no está ni tan mal. Es decir, al final la vida es vida. Tiene las cosas que te gustan y más te vale. Te da sed, te emociona el azúcar y su shot de energía y te relaja el alcohol y te encanta la emoción del coqueteo o el furor de un partido de fútbol. Pero además hay toda una serie de experiencias adicionales que no forman parte del comercial, por decirlo de algún modo y que están allí y que son feas, incómodas o simplemente aburridas. Ese ligero estrés del TOC por algo mal ordenado le espera que te descuadra todo las ganas de ir al baño que te tienes que aguantar porque aún no has terminado las tareas de la oficina o el carácter gritón del supervisor que te regaña hagas las cosas bien o las hagas mal porque en tu trabajo ni cuando están a tiempo estarán realmente a tiempo nunca. Y ese miedo, ese temor además, esa amenaza constante de que en cualquier momento y ante cualquier error estás fuera. No porque hagas las cosas mal sino simplemente porque a veces necesitan salir de alguien. Y luego viene lo peor. Y es que esta experiencia esta experiencia se alarga por el resto de tu vida. Es como un día de la marmota pero es la semana de la marmota es la semana laboral. Somos Sisypho arrastrando la roca hasta la oficina de lunes a viernes o de lunes a sábado o incluso de lunes a lunes dependiendo de en qué parte de Latinoamérica estés o en qué estrato social te encuentres. Y te preguntas ¿Para esto vine yo al mundo? ¿Para tener sexo y sentir un orgasmo por unos pocos segundos y luego no saber qué carajos estoy haciendo con mi vida? ¿O quizás es al contrario? ¿Estoy aquí para tener miedo eternamente de perder a la persona que tengo a mi lado porque estar solo es horrible? ¿Porque no sentirse amado así sea de a mentiras es una experiencia horrible? Y porque mientras esa persona esté allí aunque las cosas no funcionen en este momento siempre está la esperanza de que mañana puedo empezar a mejorar poco a poco las cosas no te llenan la hamburguesa de McDonald's es solo un pan relleno con carne y unos resaltadores de sabor el helado es solo un shot un subidón de azúcar que te da energía pero en realidad no significa nada cuando igual vas a trabajar mañana y pasado y pasado y pasado y a todas estas ¿para qué trabajo? para comer, claro claro que sí lo sé pero digo además de eso ¿para tener cosas? tú sabes que no son las cosas las que te gustan realmente sino la fantasía que ellas te inspiran y lo que sueñas que harás con ellas lo que sueñas que serás con ellas si me compro una motocicleta por ejemplo ahorrando todo este año o el que viene incluso podré pasearme con ella pero no es solo tener la moto en sí y la comodidad del transporte es el es lo que seré con ella serán las chicas mirándome porque estoy en un mejor nivel y podría pasear con ellas y luego tener sexo serán mis amigos admirándome por un logro nuevo y envidiándome porque seré mejor que ellos porque esa moto es la prueba de que soy mejor sí eso es lo que quiero quiero constantemente no ser lo que soy ahora quiero validación quiero aceptación quiero prestigio y en esta sociedad eso se consigue mediante cosas acumulando cosas consumiendo cosas pero si no quiero ser lo que soy ahora ¿por qué sigo haciendo lo mismo? es decir la frase de Einstein o el meme que dice que es de Einstein esa frase no sé algo la frase dice si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo pero yo sé por qué lo hago sé por qué hago siempre lo mismo porque no puedo no hacer otra cosa porque bueno en el fondo es lo que soy no hay nada más y ya no hay tiempo de aprender trucos nuevos y hay que comer como dijimos la vida es como ese momento en el que te das cuenta que el producto que compraste en realidad no se parece al del comercial o sea sí pero no sí es pero algo en él no está igual que cuando compras una figura de acción y te das cuenta que sí sí se parece al del comercial pero sigue siendo un muñeco de plástico hasta que bueno ya no aguantas y caes en depresión y la depresión es una maldita pandemia es igual que el COVID o quizás peor ya ni sé es silenciosa y parece que todo el mundo tiene depresión ahora todos tienen algún TDA un autismo una depresión ansiedad etc todos quieren llamar la atención pero tú también tú crees que tú sí estás mal al menos para tus adentros sabes que no estás fingiendo aunque no estás seguro si estás siendo dramático o si todo esto es real al menos tú sabes que no estás bien eso es una realidad algo allí no está bien por eso decides ir a terapia y no va mal te enseñan a responder mejor y a contener esos ataques de pánico que te dan la otra vez en el supermercado viendo una llamada de un amigo con el que discutiste unos meses antes hasta te dio un dolor en el pecho raro era como una punzada y por un momento o dos sentiste que te faltaba el aire y el miedo fue horrible y si haces balance te das cuenta que cada vez peleas más y discutes más con amigos y familiares sientes que te estás amargando y te sientes más y más aislado pasas como por tres psicólogos diferentes hasta que finalmente sientes que todo empieza a fluir si sigues sabiendo que el mundo no tiene sentido pero al menos ya no te duele tanto o lo apartaste de tu mente renunciaste a tu trabajo y pasaste unas tres semanas difíciles pero te sentiste te sentiste en paz contigo mismo aunque bueno en uno de la verdad también te sentiste muy preocupado por tu futuro te es difícil tener amistades nuevas así que con esfuerzo reconstruyes los lazos que sentías perdidos no todos pero si algunos al final ver tantas series de Netflix te sirvió para al menos tener tema de conversación todos tus amigos tienen familia e hijos y tú no ni para criar cactus sirves así que te dedicas a tus hobbies mientras tienes un trabajo más sencillo y con menos ingreso pero con un poco más de paz crees que al menos todos los demás llevan mejor sus vidas que tú crees que solo tú eres el inútil que no entiende cómo funciona la vida y sabes sabes que eso no es verdad porque nadie tiene la vida color de rosa eso es una gran mentira pero es como si tus emociones te dijeran que no es así y quisieran torturarte tanto que hasta te crees ese cuento y claro entras a ver los instagram de otras personas a sabiendas que la gente nunca sube allí algo malo y lo hace solamente para torturarte pero bueno no alardeas ya ni pretendes ser quien no eres te refugias en las pocas personas que tienes un videojuego un par de libros una serie de Netflix y ese pasatiempo de cocina japonesa que encontraste y que te da algo con lo que invitar a algún amigo a tu casa una vez cada tres o cuatro meses el problema con esta experiencia es que es tan profundamente subjetiva tan profundamente personal es decir la depresión el aislamiento la soledad o el miedo a la soledad la ansiedad la imposibilidad de poder concentrarse o de no poder hacer tu trabajo etcétera todo esto es tan profundamente personal que no tienes como extrapolarlo o hacer una generalización no puedes verla como un problema estructural del todo sino como una inevitable consecuencia de tus propias decisiones o de tu propia constitución psicológica y de paso la terapia se centra en poner el peso de la responsabilidad sobre ti mismo pero es porque es la única forma que tiene hasta ahora de ayudarte a salir del agujero convencerte de que tú te metiste allí y tú te puedes salir es decir no te metiste porque quisiste obviamente los que sufrieron maltrato infantil no era que se lo buscaron por ejemplo pero es importante tener esa sensación de poder sobre tu propia vida para poder salir del estado en el que te sumes en el que te encuentras de lo contrario nunca podrás superar nada tú sabes que no controlas nada en tu vida pero debes imaginar que si lo haces o no podrás ser feliz de la misma manera que si sientes la necesidad de controlar todo debes aceptar que no controlas nada pero actuar como si pudieras para poder ser feliz el caso es que todas estas cosas que mencionamos constituyen la dimensión personal y subjetiva de lo que dentro de la sociología llaman la alienación si una existencia alienada pasa factura en tu salud mental en tus relaciones interpersonales en toda tu existencia no pasa sin dejar huella te das cuenta que efectivamente la depresión y la ansiedad son una pandemia que la soledad o el miedo a ella están bien extendidos y que tu sufrimiento es muy personal y a pesar de ello también lo sufren muchos más quien menos crees que sufre está sufriendo y así como hay una dimensión subjetiva de tu sufrimiento hay una dimensión sistémica de él hay todo un modo de vida una cultura o un modo de existencia como lo quieras llamar que produce este sufrimiento en ti como secuela como consecuencia de su necesidad de enajenar tu voluntad y tu vida la organización mundial de la salud dice que un 3,8% de la población mundial sufre de depresión eso son casi 300 millones de personas en el mundo y cada año 700 mil personas se suicidan otros estudios sitúan la depresión en un 4,4% es decir incluso mucho más es difícil establecer las causalidades y correlaciones entre los factores ambientales relacionales y sistémicos con el padecimiento de los individuos pero esto es solo un aspecto de las consecuencias de una organización social que a pesar de tener un alto grado de desarrollo tecnológico usa la tecnología para presionar los salarios hacia la baja que concibe el desempleo como necesario para la buena salud del mercado que esto último te lleva a preguntarte o sea que la buena salud del mercado depende del deterioro de la salud y las condiciones de vida de un porcentaje significativo de la población mundial y esto no lo estoy diciendo yo esto lo puedes encontrar directamente en los trabajos de Keynes sobre la teoría del valor monetario ¿es acaso esta la única forma de vivir que existe? de eso es de lo que queremos hablar en este episodio no lo haremos con tecnicismos trataremos de ser más humanos y menos máquinas sofisticadas o cerebros abstrayendo categorías y sistemas económicos la enfermedad del todo es realmente difícil reconocer identificar o siquiera considerar que los padecimientos personales pueden tener causas sistémicas estructurales y no es que sean enteramente la causa pero si que juegan un papel que no es nada despreciable es un concepto demasiado abstracto es decir si me sincero conmigo mismo puedo reconocer como mías muchas de las decisiones que me llevaron a sufrir lo que sufro mientras que pasarle la culpa o la responsabilidad a un ente abstracto puede parecer un retroceso en mi proceso de madurez ya sea que padezca de ansiedad y no soporta la presión social o que sufra de un estrés crónico que me pasa factura y me hace considerar mi tolerancia como particularmente baja porque todo me irrita o que de pronto he desarrollado una fuerte tendencia a la depresión y no sé así de la nada absolutamente nada me llena nada me importa y ni las cosas que me gustaban me dan siquiera una mínima satisfacción ahora todos estos ejemplos son tan subjetivos y complejos que considerar las causas sistémicas o estructurales parece una pérdida de tiempo porque si quiero solucionarlos es mejor concentrarme en lo que sí puedo controlar que son mis propias decisiones bueno más o menos siempre es posible identificar una cadena de decisiones propias en donde descubro que yo mismo he contribuido enormemente a mi propia destrucción o a mi condición actual y esto no es del todo falso pero tampoco es toda la verdad en ciencias cuando hacemos un experimento hay toda una serie de variables que alteran el objeto de estudio lo que estoy midiendo y que debo buscar la manera de limpiar para poder centrarme en lo que quiero medir esas variables son fuerzas casi siempre pequeñas cuando aíslo mi variable que voy a medir que pueden alterar o falsear mis resultados a esas otras variables que me alteran que son innumerables a veces se las llama ruido y no es que no incidan y no participen en la dinámica del objeto de estudio es que cuando voy a medir una variable en concreto para explicármela necesito aislarla y conocer sólo a esa variable de ser posible es hacer un ceteris paribus sino pues no tendría nada y es un método que ha dado muy buenos resultados en realidad bueno el sistema la cultura la estructura o la superestructura donde vivimos es el ruido de fondo que la terapia despeja del discurso que construimos sobre nosotros mismos para reconstruirnos y no es que no sean importantes porque lo son pero es una decisión deliberada de la técnica psicológica el despejar estos aspectos para poder dar un resultado medible palpable concreto es decir no es que no tenga razón la terapia de hecho hay dos grandes formas de locura según la técnica lacaniana el alma bella creer que todo lo que me pasa es culpa de los demás y que yo soy inocente y libre de culpa y la infatuación creer que soy lo peor que todo es mi culpa que no hay nadie peor que yo y que yo debería desaparecer y dejar de existir ambas curiosamente son formas de exageración del ego una es un narcisismo extremo y la otra un narcisismo perverso y sadomasoquista por decirlo de algún modo pero el punto en común es que ambas olvidan el contexto y al mismo tiempo no se responsabilizan porque cuando aparentemente tomas la responsabilidad por todo y te culpas de todo en la infatuación en realidad solo estás buscando una manera de no hacer nada al respecto porque el problema es lo que eres y no lo que haces ambas son puntos de estancamiento aunque la experiencia dice que es más fácil tratar a alguien con tendencia a la infatuación que con tendencia al alma bella o al menos que se tarda menos en encontrar el camino pero una de las cualidades de la técnica psicoanalítica en cualquiera de sus versiones es que te obliga a volver al contexto no puedo por ejemplo explicarme el padecimiento del sujeto sin su pasado familiar bueno parte de la terapia no psicoanalítica obliga al paciente también a reflexionar y trabajar en sus relaciones con su familia inmediata esta reflexión profunda sobre la institución familiar y sobre tu familia en concreto es realmente una reflexión sobre la cultura no lo parece porque no realizamos un estudio extenso de todas las manifestaciones de la institución familiar pero una vez que estudias la tuya a fondo ganas un conocimiento profundo de tu propia cultura como por ejemplo es que muchas personas no logran superar los problemas que tuvieron con sus padres y que eso condicionó sus relaciones de pareja y como a su vez muchas de las decisiones de sus padres se deben a problemas con sus abuelos y de pronto usar la palabra problemas ya no te parece correcto porque es todo muy complejo y lleno de tonos grises y empiezas a notar como ciertos preceptos religiosos o exigencias de la cultura como por ejemplo sobre la mujer y su rol de género dejaron una huella en ti que se manifestó en tus patrones de conducta patrones de conducta que trajeron como consecuencia tu ansiedad o tu depresión o tu irritabilidad o tu baja tolerancia a la frustración y que todo eso está entretejido en una sola madeja de asuntos de tu cultura de tu familia de tus decisiones y las decisiones de tus padres y de tus abuelos y un larguísimo pero larguísimo etcétera que bueno es el punto ¿no? si quieres salir del agujero donde estás pues no te sirve de nada centrarte en esas cosas que no puedes cambiar y te preguntas si todo esto está mal si mira lo que todo esto me hizo a mí no puedo culpar a mis padres porque ellos solo repitieron sin culpa lo que les inculcaron pero igual eso no les evade de su responsabilidad son víctimas y victimarios pero si miro todo este desastre que ha causado tanto sufrimiento ¿por qué lo seguimos haciendo? es decir en tu trabajo de gerente de marketing te pagan por venderle bebidas azucaradas a un montón de personas que ya son adictas al azúcar o vendas productos de belleza a un montón de personas que no saben si reafirman su narcisismo o si tienen un profundo problema con su autoimagen y eso es solo el asunto de las ventas no hemos empezado por los pesos pesados en este mundo la religión dominante o la de tu familia no hace más que repetir prejuicios que solo han causado sufrimiento si dios es amor pero también es que te vas al infierno si resulta que eres gay o bisexual y eso hace que sientas que es un crimen ser lo que eres conocí a una mujer hace unos años que me contó que hacía mucho tiempo había abortado no quería hacerlo pero tampoco tenía como mantener al bebé sin caer en una demencia de destrucción de su familia así que tuvo la difícil elección de escoger entre dos vidas que vivir y ha pasado los últimos 20 años de su vida convencida de que se va a ir al infierno por abortar eso les parece justo 20 años de existencia culposa y miserables en el más mínimo sentido por los prejuicios de una moral y una religión que no se corresponden con la necesidad de la especie humana en este momento entonces todo este ruido cultural es algo que yo no puedo controlar que yo no puedo cambiar al menos aparentemente es así pero no es ruido realmente es mucho más complejo que eso es lo que Marcuse y Eric Frond llamaban la enfermedad del todo algo que no está bien en el tejido de nuestras relaciones sociales de nuestra cultura de nuestra civilización en la superestructura de nuestras instituciones y ciertamente es una forma de alienación el no ser capaz de identificar esa enfermedad el sufrir sin darte cuenta que estás sufriendo y haciendo sufrir a los demás solo porque así debe ser y ojo no es que el alienado sea un victimario también es víctima también sufre solo que es muy difícil ver cómo se entretejen estas tramas de la superestructura y de la cultura en tu propio entramado de decisiones y relaciones interpersonales más íntimas y más cercanas cultura y alienación eres Boyack Horseman y no hay cura para eso hace apenas un año conocí una serie que me fascinó Boyack Horseman la serie es totalmente kafkiana no solo porque parece surreal con todos esos animales y humanos conviviendo y es más chistoso cuando los animales hacen gestos de animales a pesar de ser un poco humanizados sino porque además paradójicamente la serie es profundamente realista Boyack es un caballo antropomorfo es actor de televisión con pretensiones de ingresar en Hollywood es egocéntrico narcisista depresivo alcohólico y autodestructivo les puede parecer una combinación perfecta para el fracaso o en el mejor de los casos para recibir golpes épicos de la vida y eso sí pasa pero Boyack no se daba cuenta de esos golpes no sabía procesarlos y no se dio cuenta de todo lo mal que estaba en él hasta que se vio obligado a verse a sí mismo y contar su propia historia con un ojo crítico a verse desde la vista de alguien más en este caso el ojo de Diane Nugent este es el verdadero punto de partida de Boyack observarse a sí mismo la serie nos lleva a una profunda introspección de Boyack y de todos los personajes de la trama pero llega un momento en que uno empieza a preguntarse ¿por qué Boyack es así? es decir ya sé que es un narcisista pero ¿por qué? ya sé que puedo explicarme muchos de los aspectos del personaje por su egocentrismo y su cobardía pero ¿en qué momento de la vida empezó a ser así y por qué? ¿quién sembró esa semilla en él? es por ello que los guionistas casi nos construyen una constelación familiar para entender a Boyack tenemos que entender su relación con su madre Beatrice Horsman una mujer despiadada y amargada pero la gente no se amarga porque sí ni te vuelves despiadado de la noche a la mañana sin motivos así que también nos explican a su madre y eso nos lleva a los abuelos de Boyack el padre y la madre de Beatrice poco a poco vemos como Beatrice de la familia Sugarman proyectó en el niño los conflictos y mecanismos salvajes de autodefensa que ella misma había elaborado para sobrevivir al desastre de la familia en que nació y creció no encontraba otra forma de relacionarse con su hijo y con su esposo y Boyack bueno recibe toda esa carga y termina sobreviviendo como puede con cigarrillos con alcohol con autodesprecio y hábitos autodestructivos que repiten lo que su hogar fue para él pero el resto del mundo solo ve a un sujeto exitoso que alcanzó a ser nominado a un Oscar son tantos detalles tantas variables tantos factores que hacían que Boyack posejó Boyack que la serie literalmente se demoró seis temporadas recorrió 70 años y creó todo un universo para demostrarnos una tesis muy sencilla que podemos resumir en el momento en que la madre de Boyack lo llama por teléfono al set de grabación y tienen una conversación fea incómoda pero en donde ella le dice la gran y terrible verdad que nació roto que buscará sin descanso porque él es Boyack Horseman y no hay cura para eso esto se puede extrapolar a muchas partes y a nuestras vidas necesitamos casi siempre simplificar los problemas no diversificarlos y hacerlos más complejos y elaborados pero es imposible tener una comprensión profunda o medianamente decente si se quiere si nos dedicamos a simplificar siempre todo Freud y el psicoanálisis no fallaron en esto nuestra relación con las figuras paternas y maternas es crucial y así como la terrible batalla de Boyack con su madre y la así también como la horrible relación de ella con su padre hizo que Boyack nunca pudiera tener una relación sana con una mujer incluso como simple amistad es decir le condicionó total y absolutamente así mismo la relación entre mi persona y mis padres creó una serie de patrones que yo tiendo a repetir y esto hay que aclararlo no los repito porque sea tonto o porque esté coaccionado o porque sea inevitable los repito porque son como una herramienta que construí son un hábito cuando de niños salimos de casa las primeras veces si nos quedamos en casa de alguien más pasa lo curioso de que observamos otras reglas que nos resultan extrañas y a veces difíciles de entender o de seguir y pasa lo mismo con estos patrones son fuertes porque son las huellas de las primeras relaciones eróticas y libidinales que tenemos y marcan profundamente porque se producen en la edad en que más fácilmente nos impresionan las cosas a todo este entramado de patrones de conducta que se nos inculca de forma consciente e inconsciente es decir en la forma en que mi padre me daba mimos o en que mi madre me trataba o en que ambos me disciplinaban y me educaban a todo este esquema es lo que llamamos cultura tiene una dimensión emocional muy profunda yo ligo mi afecto y mi energía libidinal es decir lo que me da placer y displacer de acuerdo a estos esquemas culturales y es esa ligación es tan fuerte que incluso otros sabores de comida los voy a rechazar me van a producir displacer y no placer así como ciertos melodías ritmos músicas combinaciones de colores formas de la ropa algunos me van a producir placer y otros displacer y tienden a producirme placer generalmente los que están asociados a mi cultura con los que yo crecí allí están los patrones y esos patrones no son solamente patrones de manifestación en podemos decir así manifestaciones culturales son también patrones de conducta y no hay realmente una separación entre la forma en que lo erotizo en que lo vivo y experimento como sentimientos tiernos o sentimientos de placer y displacer y como sentimientos de habitual de habitación en mi cultura el problema desde luego es que no vienen solo estos patrones y yo no cuestiono mi cultura se forman casi a manera de hábitos la mayor parte del tiempo olvido que esos hábitos y esa cultura están allí son repetimos ruido no importa si son hábitos buenos respeto a la dignidad del otro abstenerme de trato cruel es decir todo esto se resume en bloquear mi agresividad y o dosificarla o si son hábitos un poco más perjudiciales como por ejemplo que una sexualidad distinta de la heteronormada debe ser considerada peligrosa y debe ser perseguida este punto simple el que yo no soy crítico o no puedo ser crítico de mis propios hábitos porque a veces ni siquiera soy consciente de ellos los vivo o vivencio sin tenerlos en mi mente siquiera y al mismo tiempo tener en cuenta que la cultura y los patrones de conducta son hasta cierto grado indistinguibles todo este punto tan simple es tan importante que es el pivote de todo el trabajo de pensadores importantes como los miembros de la escuela de Frankfurt que consideraban que esta dimensión ideológica esta especie de noósfera o de sueño en que habitamos era como una matrix que impedía que percibiéramos la realidad del daño que nos causamos a nosotros mismos así Adorno y Horkheimer estudiaban directamente la epistemología detrás de nuestros razonamientos y nuestra ideología mientras que Marcuse se centró más en entender las bases de la mecánica libidinal detrás de todo este movimiento de falsa conciencia de ideología de alienación y por eso es que Marcuse tiene eros y civilización y Horkheimer y Adorno tienen todo este trabajo de epistemología tan robusto uno de los aspectos curiosos de algunas religiones del fanatismo cristiano protestante es su doble moral la usura por ejemplo siempre fue condenada por el cristianismo medieval el cristianismo oficial por decirlo así y para los protestantes era así pero si se lo legalizaba entonces no era un crimen o un atentado contra la moral es decir ser un especulador definitivamente atenta contra el bienestar de la no de la mayoría ya sino de todos pero si no se figura en la ley como directamente punible porque la ley le hicieron interesados en especular por ejemplo entonces para ellos el atentado contra la moral cristiana lo bueno y lo correcto desaparece en el acto lo he visto en testigos de Jehová no me estoy inventando este ejemplo y esto no es totalmente inconsciente pero tampoco es totalmente consciente es algo más entonces ¿soy un alienado? en la medida en que no puedo entender y apreciar la totalidad de las relaciones sociales que contribuyen a mi sufrimiento y también no menos importante que eso la forma en que yo mismo contribuyo al sufrimiento de los demás tanto de los que conozco como de los que no entonces sí soy un alienado aunque a diferencia de Bojack Osman es posible que sí haya una cura para eso conciencia en su documental sobre la ideología Jeje empezaba resaltando que la toma de conciencia de tu condición alienada no es nunca un acto de despertar bello y hermoso como el de Buda es una batalla llegas allí casi a la fuerza obligado por algo o alguien esto lo dice empezando el documental así que es difícil entender de buenas a primeras porque debe ser así simplemente Jeje nos muestra esta escena de la película Day Live donde el protagonista un obrero que va llegando a los ángeles se coloca unos lentes y empieza a ver la realidad tal cual es y cuando quiere comunicárselo a alguien más como los prisioneros que escapan de la caverna en el mito de Platón encuentra que las otras personas no quieren creer o que en este caso su compañero o su amigo no quiere creerle entonces se ve obligado y hay una se ve obligado a ponerle los dentes y él simplemente no quiere ponerse los dentes y es extraño simplemente póntelos porque no quieres y hay una escena larga de pelea en la cinta en donde ellos están simplemente forcejiendo uno evitando que le pongan los lentes y el otro tratando de ponerlos Gijek habla claro desde la experiencia del pensar psicoanalítico las personas habitualmente creen que ir a terapia con un psicoanalista o con quien quieran esto es indiferente en realidad en este momento es simplemente sentarse a hablar y razonar diseccionar los problemas de tu vida y analizarlos crees que el psicólogo es alguien que te va a guiar y ayudar en ese proceso mental y que juntos se van a sentar con papel y lápiz y van a empezar a enumerar los problemas que tuvieron y hacer un historial y todo eso bueno pues si y no los problemas que enfrentas en terapia cuando vas y se establece un buen rapor no son realmente solo de palabras no es solo hablar si empiezas a teorizar y decir soy así porque mi madre esto o porque mi padre aquello y construyes todo un edificio histórico de tus relaciones y tus análisis entonces realmente no estás haciendo nada solo es un ejercicio de gimnasia intelectualoide y superficial cuando de verdad trabajas en terapia que te enfrentas a aquello que no quieres ver o que no quieres pensar sobre ti te cuesta te cuesta hablar tu cuerpo se resiste se contorsiona y acabas llorando y no llegas a las conclusiones por las buenas te enfadas contigo mismo con tus familiares con tu terapeuta te cuesta mucho procesar y asimilar y ya realmente no sabes con quien estás enfadado pero debes llorar o debes sentir sobre tu cuerpo los efectos del despertar de lo contrario no estás haciendo nada por eso Zizek dice que todo despertar de la libertad de la alienación que toda ruptura de la ideología no se hace por las buenas te empujan allí es una pelea en la que tú mismo no quieres despertar Jung por su parte también lo decía de una forma muy interesante él decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino arrojando luz sobre su sombra sobre su parte más oscura sobre aquello de lo que no quiere hablar ser admitir a veces aceptar y entender que hay un marco alienante y cultural en tu familia en tu trabajo en las dinámicas del sistema se siente como un acto de responsabilidad contigo mismo porque es como evadir la responsabilidad de tus acciones y sí estoy convencido que mucha gente lo hace así y lo hace por eso pero no siempre es así uno de los más grandes gestos del rebeldía es tomar conciencia de estas implicaciones sistémicas y fijar una postura sobre ello y esta alienación incrustada en el sistema no se refiere solo a la de los medios de producción como dicen los marxistas ortodoxos esto es también algo que me molesta un poco sí amigo la alienación en el proceso productivo y la extracción del plusvalor es real no lo niego pero la verdad es algo mucho más complicado que eso todos sabemos que los mecanismos de propiedad permiten una apropiación del excedente que me perjudica a mí pero el problema es que esa misma analogía en las relaciones de producción proviene de un proceso de apropiación y autoritarismo anterior al capitalismo y en donde las mismas dinámicas universales del placer sobre el control del otro el placer sádico y las dinámicas de poder y lucha llegan a la producción desde el ámbito de la familia de la tribu de la plaza pública y de la iglesia y si bien la dinámica que sostiene el sistema es la del plusvalor son las otras las que lo preservan y protegen que protegen esa explotación y esas dinámicas de económicas existen aún porque siguen naciendo y criándose personas que luego quieren estar arriba en esa pirámide una frase muy inteligente dice que las personas que creen que el dinero lo puede todo y es lo más importante son precisamente las que harían lo que sea por el dinero y si analizamos si nos detenemos a reflexionar y a conocerlos podemos echarles la culpa como a Bojack por ejemplo solo quieren sobrevivir así como Bojack solamente quería atención y bueno muchas cosas más eso en mi opinión no los hace malos no conocen otra cosa pero sería genial que conocieran otra que se mirasen a sí mismos y pudiesen al menos por una vez en la vida dudar de sí mismos y de lo que ellos creen que son eso no va no va a borrar lo que hicieron pero como humano necesito sentir que ellos también son capaces de perdonar o al menos de arrepentirse bueno este ha sido el episodio por hoy ha sido una reflexión un poco más detallada acerca de la alienación como fenómeno uno de los grandes problemas que se tiene es que cuando tú estudias conceptos como la alienación o otras en un diccionario marxista o en un trabajo de sociología o incluso también en los trabajos psicoanalíticos siempre son conceptos muy técnicos y cuesta mucho entender a qué se refieren y vengo desde hace mucho tiempo reflexionando acerca de cómo puedo yo percibir la alienación y a qué se refieren con este estar alienado y siempre he sentido que es eso es no saber identificar de dónde proviene el sufrimiento que yo siento y todo lo que me pasa y al mismo tiempo no saber detectar cuando mis propias acciones contribuyen a través del sistema de la cultura de las instituciones de todo este ruido que se escapa a mi conciencia inmediata a lo que mi foco de atención está en este momento cómo contribuyo a través de todos esos elementos al sufrimiento general al problema imaginidad a lo que y me encanta me encanta mucho esa frase a lo que Marcuse llamaba la enfermedad del todo bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si les gusta por favor suscríbanse al canal si están escuchando esto a través de youtube y si no también pueden acercarse un momento al canal y suscribirse y estén pendientes siempre estamos publicando cosas casi siempre los días viernes y pueden seguirnos en las redes sociales estamos en instagram y en facebook como arroba en esquina del semana y en mi caso personal pueden encontrarme en twitter como arroba gabriel fenex si quieren contarme algo taguerme en lo que sea pueden hacerlo ha sido todo por hoy y esperemos espero verlos pronto de nuevo escucharlos pronto de nuevo hasta luego chau Gracias por ver el video.